Hola amigos y amigas, compañeros, compañeras, camaradas de la colmena, hoy nos acompaña en al sur del panal Soledad Stossel, argentina que ha vivido mucho tiempo en el Ecuador, vinculada a la academia, es socióloga, doctora en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata, con ella conversaremos sobre los desafíos que tiene el progresismo ecuatoriano en las elecciones del 2021, las elecciones nacionales, y también conociendo su trayectoria académica y sus líneas de investigación, trataremos de hacer una cirugía al progresismo ecuatoriano para tratar de corregir lo que haya que, corregir, cambiar lo que haya que cambiar para no desaprovechar esta segunda oportunidad para transformar la realidad de nuestro país. Bienvenida Soledad a la colmena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, Juan Carlos, y muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá, compartir este espacio con ustedes. Chéverísimo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vamos a la entrevista. La primera pregunta, Soledad, nadie puede dudar que Ecuador vive una crisis de dimensiones colosales, solo es comparable con la que vimos a finales de los 90, en la época del feriado bancario. Esta crisis, sin duda, es producto del desgobierno de Lenín Moreno, sus políticas neoliberales, pero esta crisis ha sido agudizada por la pandemia, por los efectos de la pandemia. Los medios de comunicación nos hablan ya que vivimos una nueva normalidad, pero la normalidad en el Ecuador resulta que es la normalidad del hambre, la normalidad de la pobreza, la normalidad de la delincuencia, la normalidad de la corrupción, la normalidad de la precarización laboral y la normalidad de la falta de vida digna de nuestra gente. Yo te pregunto en ese sentido, ¿cómo podemos juzgar? ¿Cómo evaluas tú los tres años de gobierno de Lenín Moreno? ¿Qué significan para ti? Bueno, sí, yo diría incluso que estamos atravesando una crisis de características mucho peores que la crisis financiera del año, de fines del siglo pasado, ¿no? Porque a la crisis económica que estamos atravesando se le suma una crisis sanitaria de una envergadura que no tiene, bueno, comparación, que eso demuestra con la destrucción del Estado en que incurrió el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Desde que asumió, unos meses posteriores a que asume el gobierno de Lenín Moreno, se dedicó pura y exclusivamente, digamos, a destruir lo que se había hecho durante algunos años, sobre todo de reconstrucción de un Estado al servicio, no hay las grandes mayorías, fortalecer los servicios públicos como la educación, la salud. Entonces, ahora estamos atravesando una crisis mucho peor, diría yo, ¿no? De la crisis del fin del siglo pasado, precisamente porque se conjuga una crisis sanitaria con una crisis social, hay una desintegración social no vista antes, incluso en los años 90, y sumado a una crisis de legitimidad política. Es decir, el gobierno de Lenín Moreno, además de haber debilitado la función del Estado, ¿no? Para garantizar ciertas mínimas condiciones de vida a la población, también se ha dedicado a destruir cierta institucionalidad que el país venía construyendo a lo largo de los años en que gobernó, digamos, la revolución ciudadana, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una crisis que plantea muchísimos desafíos al próximo gobierno que va a asumir el año que viene, el año 2021, si es que el calendario electoral, si es que las elecciones se mantienen, ¿no? Porque también, sumado a esa crisis de legitimidad política, también yo creo que estamos viviendo un retroceso democrático no visto desde el retorno a la democracia, ¿no? Es increíble que están faltando 55, 56 días para las elecciones y todavía no están las papeletas empresas, todavía incluso no se sabe cuáles son el listado definitivo de candidaturas por una pugna de poderes entre el tribunal electoral, el consejo electoral, ¿no? También todo el tiempo estamos asistiendo a un intento de proscribir a ciertos candidatos políticos, entonces estamos asistiendo, yo diría, a una crisis integral que no se veía, yo creo, en décadas en el Ecuador. Sin dudas, Soledad. Y el rechazo o impugnación que desde la gente se le ha dado a este gobierno se ha visto por todos lados, ha habido un sinnúmero de manifestaciones, pero la más importante ocurrió el año pasado, en octubre del 2019, donde por 10 días la gente en las calles paralizó al país y puso a temblar a las élites y puso a temblar al gobierno, a la dictadura de las élites, porque esto no es un gobierno, es una dictadura de las élites lo que vive el Ecuador. ¿Cuál es la lectura que tú tienes de ese estallido social, esa rebelión nacional que vivimos el año pasado en el país? Bueno, yo creo que lo que aconteció en octubre del año pasado obedece a dos cuestiones. En primer lugar, tengamos en cuenta desde que asume el gobierno Moná, lo que hace es configurar un bloque de poder en que se articulan las élites empresariales, las cámaras de la producción, sectores financieros y ciertos sectores iniciales, ¿no? Muy ligados a organizaciones gremiales y al movimiento indígena, ¿no? Entonces el gobierno lo que hace es crear un bloque de poder, sobre todo con aquellos sectores que habían sido adversarios del correísmo, ¿no? Y ese bloque de poder termina de fragmentarse en octubre del año pasado, ¿no? Sobre todo a partir de una medida, como ya todos conocemos, que es el retiro, la eliminación de los subsidios a los combustibles, que es la llama, digamos, que hace explotar las protestas el año pasado y que expresa el debilitamiento y la ruptura, yo diría, de ese bloque de poder. Pero, ¿quiénes se salen del bloque de poder? Se salen los sectores sociales, los sectores más ligados al campo popular, al progresismo, ¿no? Como pueden ser ciertas organizaciones gremiales y el movimiento indígena particularmente, ¿no? Entonces, lo que vemos el año pasado es, primero, esta ruptura del bloque de poder, precisamente, esto es ligado a la segunda cuestión, por la implantación bestial, yo diría, de un neoliberalismo en consulto, ¿no? De un modelo neoliberal. Yo diría la vieja usanza, pero con la particularidad de que se implementa un modelo económico anticonstitucional, ¿sí? No pasó por la votación en la Asamblea, la entrada del FMI al Ecuador es anticonstitucional, y el retiro de los subsidios a los combustibles había sido una conquista social, ¿no? Y el gobierno lo que viene a hacer, ¿no? Para terminar, digamos, de implementar su modelo de ajuste es retirar los subsidios, ¿no? Entonces, acá se muestra, ¿no? Cómo se quiebra el bloque de poder, se salen ese bloque de poder ciertos sectores sociales más ligados al campo popular, y se termina por implantar de forma autoritaria el modelo de ajuste estructural, que estaba muy ligado a las presiones del FMI a partir de la carta de intención firmada en marzo del año 2019, ¿no? Y lo que yo creo que también se pone de manifiesto el año pasado, en octubre, es esta idea del diálogo nacional, ¿no? Recordemos que cuando Moreno llega, en mayo del 2017, lo primero que dice es, bueno, lo que acá tenemos que hacer es un gran diálogo nacional que todas y todos los sectores puedan verse incluidos, ¿no? Que, por supuesto, ese diálogo nacional prontamente desnudó su cara, que era un regreso a un corporativismo, ¿no? ¿Qué entendemos por corporativismo? Repartirse el Estado. Exactamente, ¿no? Repartir el Estado, espacios dentro del Estado, a diferentes actores que forman parte del bloque. Y estamos pensando tanto en actores, sectores financieros como los banqueros, y el movimiento indígena. El movimiento indígena, históricamente, ha reclamado espacios dentro del Estado, cuando llega al gobierno de la guerra. Claro, tenían la Secretaría del Agua, esa fue su cuota. Exactamente, sí. La Secretaría del Agua fue uno de los espacios que el movimiento indígena reclamó y que el gobierno de Lenín Moreno cedió. No, pero ¿qué pasó? En octubre del año pasado lo que nos dimos cuenta es que ese corporativismo disfrazado de diálogo nacional en realidad no era para todos los sectores, sino que era para las élites, los sectores dominantes, que venían presionando fuertemente al presidente Lenín Moreno, ¿no? Y eso quedó demostrado, ¿no? Cuando el movimiento indígena, los dirigentes se sientan en el diálogo televisado, que se sientan solamente los representantes del movimiento indígena, ¿no? Otros dirigentes, otros sectores sociales, ¿no? Lo que le reclaman es, Presidente, usted no nos devolvió la educación intercultural bilingüe, no nos devolvió finalmente la sede de UNASUR, etcétera, ¿no? Entonces estaban reclamando una suerte de falla del corporativismo prometido por el gobierno de Moreno. Oye, qué interesante lo que dice, Soledad, porque mira que en esa mesa de diálogo, a partir del estallido de octubre, ese diálogo televisado del movimiento indígena con el gobierno de Lenín Moreno, ellos se tomaron el nombre de todos quienes estuvimos en las calles, porque no solamente estuvo el movimiento indígena, sino los campesinos, los estudiantes, el movimiento feminista, y la ciudadanía general que salió a rechazar esa gota que derramó el vaso, que fue la eliminación de los subsidios, porque la gente salió a protestar por la precarización de la vida misma. Entonces era un rechazo generalizado, y el movimiento indígena, como tenía ese contacto reciente, es a ellos quienes los convocan a esta mesa de diálogo, porque eran amigos de una u otra forma, y se celebra ellos, y ellos reivindican mucho los dirigentes del movimiento indígena, Leonidas Issa, Jaime Vargas, como una conquista popular haber derogado el decreto 883. Pero ¿qué tan conquista puede ser solo derogar un decretito cuando el sistema neoliberal continúa vivo y campante? Continúan los recortes a los derechos sociales, las privatizaciones, el reparto del Estado, la ley ahora humanitaria que a propósito de la pandemia se aprovechó para cumplir con todas las otras cosas que faltaban por cumplirse con el FMI. Y vemos que al sistema neoliberal, que era lo que tenía que exigirse muchas cosas, no se las hizo. Entonces, me parece muy interesante lo que dices, y no sé si tienes algo más que contar sobre esto, porque me parece un poco injusto que ellos se tomen el nombre de todo, incluso de todo el movimiento indígena, porque hay sectores, ¿no? Hoy mismo en las mismas elecciones han demostrado todos los partidos que están tienen diferencias con su instrumento político electoral con Pachacuti, que, o sea, hay mucha diversidad, y lo que yo sí que critico es que se hayan tomado el nombre del pueblo ecuatoriano que estuvo en las calles en octubre de 2019, y que además ellos reivindiquen como una gran conquista haber derogado el decreto 883 cuando el sistema neoliberal sigue intacto. Sí, bueno, ahí yo coincido, Juan Carlos, con vos en algún punto, y en otros quizás discrepo un tanto, ¿no? Yo creo que sí el movimiento indígena en su momento, en octubre, vamos a hablar movimiento indígena, separemos la dirigencia de las bases, ¿no? La dirigencia, yo creo que sí, cuando se sienta a negociar en el diálogo, yo creo que sí se arroga, digamos, la representación de todo un pueblo que había salido a movilizarse, ¿no? En contra de un decreto que era fatal para las condiciones de vida de la población en general, entonces yo creo que legítimamente sí se arroga la representación de todo un pueblo, ¿no? Hablan el nombre del pueblo, los dirigentes hablan el nombre de toda la ciudadanía, poniendo diversos ejemplos, ¿no? Como ISA, ¿no? Con el ejemplo del tractor, de la economía, pero al mismo tiempo, pensemos que es convocado el movimiento indígena solamente por parte del gobierno como para decir, bueno, estamos dando legitimidad solamente a unas fuerzas de las que se movilizaron, a las otras fuerzas no les damos legitimidad, ¿sí? Reconocemos como interlocutores válidos solo el movimiento indígena, que es verdad que protagonizó los últimos días de la revuelta popular, ¿no? Yo creo que el movimiento indígena en las calles sí hizo una demostración muy fuerte de fuerza, de una acumulación de fuerzas a lo largo de los años, entonces yo creo que terminó de protagonizar con mucha fuerza el conflicto social en octubre, entonces yo creo que en parte por eso también fui convocado por el gobierno, además de lo que vos decís, ¿no? Que era un aliado estratégico del gobierno de Moreno, ¿no? Y yo creo que también lo importante de tener en cuenta es que en ese momento me parece que sí podríamos hablar de una victoria parcial, ¿no? al haber logrado que el gobierno retire el decreto 883. Pero si ahora lo vemos en retrospectiva, vemos que no fue una victoria, sino yo creo que fue una completa derrota porque lo que logró la pandemia ahora fue acelerar las condiciones para la implementación rotunda y definitiva del modelo que el FMI viene exigiendo, ¿no? De hecho, los subsidios a los combustibles se terminó retirando ahora en un contexto en que la ciudadanía está paralizada, en que no ha podido salir a movilizarse por el estado de excepción que vimos hasta hace pocos meses y también por el miedo al contagio. Entonces, y también, por último, lo que me gustaría decir al respecto es que es llamativo cómo, a pesar de que la dirigencia indígena se sienta a negociar ahí, hoy en día, digamos, no se recupera la campaña electoral que está llevando adelante el representante del movimiento indígena que es Yacu Pérez, hoy en día no está posicionando la campaña, no está siendo una memoria de lo que aconteció en octubre del año pasado. Tengamos en cuenta que en octubre sucedió el retiro del decreto 883, hubo una criminalización muy fuerte de la dirigencia indígena, varios presos también, y en diciembre ya Yacu Pérez, que en su momento era prefecto de Azuay, ya estaba negociando nuevamente, pactando nuevamente con el gobierno. Recordemos que el 2, 3 de diciembre, a principios de diciembre, Yacu Pérez tiene una reunión con el ministro, en su momento, Iván Granda, para negociar ciertos acuerdos, ¿sí? Entonces, y hoy en día en la campaña electoral estamos viendo fuertemente cómo esa victoria parcial de octubre del año pasado, y cómo la criminalización de los indígenas, de la dirigencia indígena, cómo hoy en día no aparece, de parte de los representantes del movimiento indígena. ¿Sí? Entonces, me parece importante tener en cuenta esto, porque también nos lleva el debate por la democracia. ¿No? ¿Quiénes están? ¿Qué fuerzas sociales y políticas hoy en día, en la contienda electoral que estamos viviendo, están propugnando, están impulsando, están debatiendo para retornar a ciertas mínimas condiciones democráticas? ¿Sí? La única fuerza que yo creo que está, que está, digamos, reclamando un retorno democrático es la fuerza UNES, porque es la fuerza que está siendo perseguida, que está siendo proscrita, ¿no? Y que cuya cúpula, digamos, política ha sido descabezada. Bien, Soled, tú ya nos has embarcado en la siguiente parte de la entrevista, que es hablar sobre la contienda electoral que tenemos en febrero del próximo año, en las elecciones nacionales del Ecuador. El binomio de la esperanza, conformado por Andrés Arauz, por Carlos Rabascal, denominado el binomio, esto es, de la esperanza lidera la intención de voto en la mayoría de encuestadoras. ¿Qué impresión tú tienes de las propuestas y de la campaña que ha emprendido este bloque, que es el bloque correísta del progresismo ecuatoriano? Bueno, yo creo que respecto al binomio de la esperanza me parece que es un binomio sumamente innovador, ¿no? Andrés Arauz es un joven, digamos, técnico, un economista que ha tenido mucha experiencia ya en un gobierno que conoce la dinámica del Estado, cómo se mueve el Estado, es una persona joven muy capacitada, yo creo que expresa esta renovación que necesita hoy en día la política ecuatoriana, entonces me parece bastante innovador el binomio, al mismo tiempo lo que veo es que, bueno, es una, digamos, es una fuerza política que desde mi punto de vista sigue bastante anclada, digamos, a una crítica antineoliberal como caracteriza, digamos, a otras fuerzas progresistas en la región, por ejemplo, Alberto Fernández en Argentina cuando gana las elecciones en diciembre del 2019, también su campaña electoral estuvo, digamos, muy atada, muy vinculada a esta discusión contra el neoliberalismo, ¿no? A favor de recuperar un Estado que el neoliberalismo desguasa, destruye, pero yo creo que por momentos, digamos, el binomio de la esperanza está enmarcado, digamos, solamente una crítica antineoliberal, ¿no? Si uno lee, digamos, el programa de gobierno, las propuestas que propone el binomio de la esperanza, está muy enmarcado, ¿no? en esta discusión contra el neoliberalismo y propuestas contra el neoliberalismo, de hecho, su diagnóstico es, su diagnóstico acerca de la situación que atravesa hoy el Ecuador está muy ligada a la implantación neoliberal, pero yo creo que por momentos hay una reducción de lo que se entiende por neoliberalismo, ¿no? Por momentos pareciera que todo lo que acontece en el país y todo el mal que acontece en el país es neoliberal, pero no hay una discusión fuerte de qué significa, ¿no? un modelo neoliberal, yo creo que el neoliberalismo no se reduce solamente a un modelo económico, a un conjunto de políticas económicas, sino que va mucho más allá de eso, ¿no? El neoliberalismo es una racionalidad, una forma de construir subjetividad, de construir identidad que está muy ligada a un individualismo, a una meritocracia individualista, a una devaluación del Estado, de la importancia que tiene el Estado para organizar la economía, para organizar la sociedad, ¿no? Y me parece que en la campaña electoral aún se están viendo ciertas líneas discursivas como muy atadas a esa idea del neoliberalismo como un modelo económico, y tengamos en cuenta además que eso, digamos, yo creo que interpela de forma muy mínima a las nuevas generaciones, ¿sí? A los jóvenes, a los jóvenes que van a votar, a los que tienen 18 años, no han vivido en carne propia, ¿sí? Los estragos del neoliberalismo de los años 90, la crisis financiera del 99, recién ahora están palpando con el gobierno de Moreno lo que significa el neoliberalismo. Sí, entonces, ¿tú crees, Sole, que en el plan de gobierno y en el programa, las propuestas, en los discursos del Minimum y la Esperanza hace falta entender el neoliberalismo también como un fenómeno cultural, un fenómeno biopolítico que no solo es un modelo económico sino que marca la forma como pensamos, la forma como nos relacionamos, que lo hace mercancía todo, y en ese sentido no solo se trata de hacer reformas en el plano económico sino de impulsar algo que se se le dice que adeudó la revolución ciudadana que fue una revolución político-cultural que marque esto, que dispute la hegemonía cultural la forma como pensamos, pero eso claro, nosotros desde la interpretación teórica lo entendemos a quienes estamos estudiando estos fenómenos, pero ¿cómo es la política pública y cómo desde un proceso político se logra en el mayor tiempo posible o en el menor tiempo posible realizar esos cambios porque a esto se lo han preguntado mucho al presidente Correa pero él dice que las revoluciones culturales tardan muchísimos años décadas y que diez años son muy pocos pero lo que pasa es que ya vemos lo que pasó esa fue una de las patas cortas de la revolución ciudadana y hoy en ese sentido yo sí creo y comparto contigo de que hay que poner los ojos ahí en la revolución cultural pero ¿cómo lo hacemos lo más rápido posible? Bueno, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos y vos creo que viste en el clavo al decir bueno, esto parece un problema teórico cómo lo llevamos a la vida real ¿no? Cómo traducimos en políticas que puedan transformar ese sentido común neoliberal individualista muy arraigado yo voy a poner un ejemplo ¿no? que se relaciona con lo colectivo y lo individual yo creo que durante los años del gobierno de la revolución ciudadana hubo un estado muy presente muy voluptuoso muy dinámico en términos de políticas inclusivas que lograron una incorporación y una inclusión de vastos sectores y la sociedad mejoraron radicalmente las condiciones de vida de la población en general pero creo que no hubo por ejemplo una apropiación política y colectiva de esos logros ¿no? apareció como un gran estado de conciencia de clase de conciencia de clase no hay conciencia de derechos claro la conciencia de los derechos porque la gente como que solamente se sentía como que un fortalecimiento de su capacidad adquisitiva y luego quería votar por un candidato que le ofrezca mayor capacidad adquisitiva y por eso terminaban votando por la por la derecha participe genuinamente dentro del estado ¿no? pero sin caer en un corporativismo esto que ya decíamos hace un rato del reparto del estado ¿no? sino de sentir que el estado digamos nos debe garantizar ciertos derechos pero que nosotros también tenemos que organizarnos y participar y yo creo que eso fue una de las patas flojas que tuvo digamos los progresismos de no incentivar no impulsar una participación genuina no incentivar la organización popular de base territorial que se puedan apropiar de esos logros que esos logros del estado sean también logros de la ciudadanía ¿no? y yo creo que eso está muy atravesado por un sentido como un neoliberal de este individualismo de bueno el estado me garantizó esto y listo y conceptualizarlo en términos de esto fue un esfuerzo individual ¿no? entonces yo creo que y creo que el binomio de la esperanza también está en su en la campaña está proponiendo una suerte de hay que fortalecer la organización popular ¿sí? eso es diversos sectores de la sociedad se tienen tienen que pujar por tener un estado fuerte por tener un estado inclusivo y sobre todo que algo que faltó yo creo en los progresismos es el control popular ¿sí? el estado nos pertenece a todos la ciudadanía debe controlar el estado porque tampoco hay que desconocer que claro que ha habido digamos ciertas irregularidades que ha habido casos de corrupción y para eso para enfrentar eso se necesita un fuerte control popular anclado en una organización colectiva que no individualice a los sujetos a los sectores sino que colectivice ¿sí? entonces yo creo que por ahí digamos es una forma de superar digamos esos sentidos comunes tan individualistas arraigados ¿no? esta idea de bueno lo que yo logré lo logré por mi propio esfuerzo sin y desconociendo digamos todo un esfuerzo colectivo que ha habido para que el estado intervenga ¿no? otro de los ejemplos es el tema de los impuestos ¿sí? en América Latina es muy difícil digamos convencer a la ciudadanía de la necesidad de impuestos progresivos ¿no? tuvimos acá en Ecuador el ejemplo del conflicto por la ley de herencia en el 2015 que en definitiva salieron a movilizarse muchos sectores a los cuales no les iba a afectar la ley de herencia en caso de que se aprobara ¿no? pero hay un sentido de esto de bueno no van a los impuestos digamos van a hacer que la economía se deteriore que no vengan inversiones y ya se comprobó históricamente se ha comprobado ¿no? que a mayor impuestos progresivos mayor es la inversión mayor es el dinamismo económico y mayor por supuesto la impulsión social Solo me gustaría profundizar en esto que dijiste ¿no? el poder de la gente de que co-gobiernen con los gobiernos progresistas eso es lo que hace falta ¿no? que los movimientos sociales tengan un papel mucho más protagónico que su participación sea de doble de doble vía no solo que las políticas públicas lleguen a la gente sino que la gente forme parte de la construcción de esas políticas públicas y co-gobiernen pero para eso es necesario como tú bien decías fortalecer a las organizaciones sociales y yo creo que también respetar su autonomía y su capacidad crítica porque algo que ha pasado en muchos gobiernos progresistas en nuestra región es que los gobiernos los movimientos y organizaciones sociales muchas veces han sido cooptadas ¿no? no se ha respetado su autonomía y cuando tienen en la esfera pública posiciones muy críticas ya se las considera inmediatamente el enemigo hay que entonces la crítica la autocrítica es hay que llevarlo a la práctica y hay que entender que los movimientos y las organizaciones sociales no todos les va a gustar es inevitable que por ejemplo que las organizaciones supongamos las ecologistas no se manifiesten en contra de las políticas extractivistas es que eso es natural pero esos conflictos son los que hacen la política crecer ¿no verdad? y entonces yo creo que es algo de lo que hace falta y construir tejido social incentivar la participación asociativa de la gente lo colectivo por ejemplo los sindicatos la defensa de los derechos laborales tiene que darse a través de la organización de los trabajadores revivir y fortalecer el movimiento obrero de los ecuatorianos los barrios organizar a los barrios y ir construyendo esto del poder popular mucha gente izquierda lo vive reivindicando que hace falta el poder popular pero ¿cómo se hace eso? fundando sindicatos y los partidos no solamente tienen que estar tratando de ganar elecciones el partido tiene que estar en las fábricas tiene que estar con los trabajadores en el campo con los campesinos y también en los barrios viviendo el día a día ¿no? porque la cabeza piensa donde los pies pisan y bien Sole no sé si vas a decir algo sobre eso si no pasamos a la sí, quería acotar algo que acuerdo con tu diagnóstico del tejido social ecuatoriano que todavía es muy débil en términos organizativos y tenemos un contraejemplo muy cercano que es Bolivia ¿no? el caso de Bolivia yo creo que es sumamente interesante para verlo a contraluz porque tuvimos un golpe de estado el año pasado y al cabo de un año los sectores populares pudieron recuperar el gobierno pudieron recuperar el gobierno si después de un golpe de estado brutal que ha generado muchísimos muertos violencia proscripciones políticas se ha logrado recuperar ese poder político y en el gobierno gracias a ese tejido social organizativo que tiene la sociedad boliviana en Bolivia absolutamente todos los trabajadores incluso informales están sindicalizados ¿sí? y el contraejemplo que es Ecuador tenemos una tasa de sindicalización del 3-4% estoy diciendo demasiado digamos generosa y eso también nos habla de la necesidad de fortalecer y caite para atrás porque el 90% de esos trabajadores que están sindicalizados en el Ecuador el 90% son de sindicatos del sector público y todos sabemos que la explotación reside en el sector privado en realidad en Ecuador el sindicalismo es inexistente sí y yo creo que también vos pusiste una pregunta muy importante es decir bueno cómo podemos lograr eso cómo de cara a las elecciones que se vienen y a un nuevo ciclo político que se va a inaugurar el año que viene bueno cómo podemos fortalecer ese tejido social organizativo bueno en primer lugar hay que recuperar el valor que tiene la política y el valor que tiene el Estado yo veo ahora en la campaña electoral varios discursos de distintos candidatos que devalúan la política que hacen propuestas como reducir el número de asambleístas reducir el salario de los funcionarios públicos de los asambleístas y eso es una expresión de la evaluación que tiene la política lo que yo creo que tenemos que hacer es precisamente revalorizarla mostrar cómo con la política a pesar de estos últimos tres años que se ha utilizado la política para los fines digamos más perversos y más corruptos yo creo que hay que recuperar el valor que tiene la política para que justamente se promueva una implicancia una participación política mayor sobre todo de las nuevas generaciones recién hace poco se acaba de publicar una encuesta de juventudes y participación política a cargo del profesor Franklin Ramírez donde se muestra claramente que el 80 o 90% de los jóvenes entre 15 y 20 años nunca han participado en política no han participado en movilizaciones no se interesan digamos por la política o digamos el único espacio en el que participan políticamente son a través de las redes sociales ¿no? lo cual no está mal pero digamos es un dato eso del síntoma de esa apatía política de esa evaluación de la política entonces me parece como importante ver cómo podemos desde la campaña electoral que estamos viviendo ahora cómo podemos digamos fortalecer la necesidad de que la gente en general de los sectores se impliquen en la política Sole una preocupación que yo tengo alrededor del progresismo en general como fenómeno pero particularmente en nuestra región con las experiencias que vivimos en ese momento histórico de tener tantos gobiernos progresistas ¿no? me refiero a Brasil Bolivia Argentina Venezuela Ecuador es que muchas veces en lo económico sobre todo en lo económico hubieron reformas parche es decir como dice el profesor Boaventura usó a Santos caer en el gatopardismo de querer cambiarlo todo sin cambiar nada y no se afectan las estructuras económicas las relaciones de producción quedan intactas entonces las élites buscan en un momento de la política retomar el poder y regresan con una sed de venganza por todo lo que se les prendió se les pretendió quitar pero en realidad no se cambió nada y vemos lo que pasa cuando recuperan el poder recuperan con esa sed de venganza que encontramos el entendimiento de por qué tanto odio por qué tanta persecución porque ellos no es que salieron débiles incluso por estas reformas parche salieron incluso más fuertes porque este progresismo trajo mejores días económicos y los benefició incluso a ellos eso lo demuestran los datos económicos más serios ¿no es verdad? pero en ese sentido estas nuevas oportunidades que se les abre al progresismo en Bolivia probablemente en nuestro país y ojalá pase así no se deben desaprovechar ¿qué opinión tú tienes? o sea de cómo el progresismo donde gran parte de la izquierda milita recupera su capacidad de proponer alternativas al capitalismo no puede ser el sistema capitalista el límite de nuestras propuestas porque eso es lo que ha distinguido siempre a la izquierda poder proponerle a la sociedad una alternativa de una sociedad diferente y mejor que la actual entonces no podemos caer en esto insisto yo me frustra el creer que el progresismo solo vea que hay que dar un rostro humano al capitalismo y que no podemos pensar más allá porque el resto es inviable y le dan la razón a los que dijeron que después de la caída del muro de Berlín ya el capitalismo es la mejor forma para organizarnos que tenemos y es mentira ya lo vemos en la pandemia los resultados han sido desastrosos aquí en nuestro país aquí en mi sueño en Guayaquil la gente por este sistema se moría sin poder respirar en la calle porque no tenían una chance una cama en un hospital público ¿qué opinas? estoy loco estoy loco no estoy loco por estar frustrada comparto comparto tu frustración ahora vos tocaste varios puntos interesantes por un lado las élites las élites latinoamericanas y bueno ecuatorianas en particular las élites siempre han empujado por se dicen liberales esta idea que rechazan al Estado pero siempre han empujado por captura del Estado implementan distintos mecanismos para lograr que el Estado opere a su favor esto lo hemos visto históricamente en América Latina y lo estamos viendo ahora que empujan porque el Estado intervenga con distintas políticas que se aprueben distintas leyes para su favor para que puedan fugar capitales para que puedan establecer paraísos fiscales e igualmente participar en contiendas electorales aunque hay una ley que lo prohíbe etcétera entonces siempre han acudido a distintos mecanismos lo interesante que aconteció durante los progresismos de lo que se llamó el giro a la izquierda en América Latina fue que estos gobiernos digamos lograron reducir las desigualdades bastante si vemos algunos indicadores como el coeficiente de Gini y eso molesta mucho y irrita mucho a los sectores dominantes y sobre todo culturalmente que los sectores populares puedan acceder a ciertos derechos a ciertas mínimas condiciones de vida poder comprarse un televisor a tener un celular y poder comprarse un par de zapatillas de determinada marca eso irrita mucho a ciertos sectores pudientes que categorizan y que normativizan y dicen bueno quienes pueden acceder a esto y quienes no pueden acceder a esto a quienes les correspondería acceder a esto y a quienes no claro el clasismo y el racismo de nuestras sociedades exactamente de hecho siempre se me viene a la memoria una entrevista que dio un ministro de Mauricio Macri expresidente de Argentina que él sin disimulo dijo ¿por qué les hicieron creer a ustedes clases medias que podían comprarse un televisor y viajar al exterior? ¿quién les hizo creer eso? ¿no? que es muy digamos expresivo muy gráfico ¿no? de este rechazo de esta irritación de ciertos sectores dominantes a un cierto mínima igualación ¿no? o al menos a reducir un poco las desigualades entonces por un lado eso en segundo lugar también vos decías bueno cómo los progresismos también se limitaron digamos a un capitalismo de rostro humano también tengamos en cuenta ciertas condiciones geopolíticas estructurales en las que nuestros países latinoamericanos están insertas ¿no? si en los años 90 la relación era con Estados Unidos y después bueno los progresismos viraron un poco y comenzaron a establecer ciertas relaciones comerciales con otro gran imperio como es China entonces hay ciertas limitaciones estructurales y que no de un momento para el otro no podemos digamos salir de ese capitalismo yo creo que el que más ha avanzado en eso fue el gobierno de Venezuela con Hugo Chávez pero que bueno tuvo muchísimas limitaciones que se están viendo al día de hoy ¿no? de reproducir ciertas estructuras rentistas sobre todo en los países cuyos modelos económicos son basados en la explotación de recursos naturales ¿no? entonces me parece que sí ahí tenemos un montón de desafíos por delante y yo creo que sí hoy en día no podemos pensar un modelo económico que supere el capitalismo si no hacemos una crítica al extractivismo ¿no? pero no una crítica digamos infantil al extractivismo sino una crítica en la que puedan participar genuinamente los sectores populares ¿no? de que se respete la constitución de que se respete por ejemplo la consulta previa a las comunidades indígenas que habitan determinados territorios que están siendo explotados así es y bueno y otra alternativa por ejemplo en el modelo de la gestión del capital creo que es impulsar la economía popular y solidaria por ejemplo el cooperativismo incluso el primer mundo da muestras de ello o sea en Francia el 90% de los campesinos forman parte de cooperativas el sistema financiero de muchos países como Alemania está sostenido en gran medida por cooperativas de ahorro y crédito ¿por qué no? el progresismo yo creo que debe abrazar modelos existosos de gestión solidaria del capital que no son cualquier cosa en este país hay cooperativas de ahorro y crédito que son más grandes y más fuertes que bancos ¿ya? claro entonces eso da resultados yo creo que allá también hay una experiencia hay resultados y en las mismas dinámicas del mercado demostrando entre comillas dentro de la libre competencia si se comienza a impulsar más el cooperativismo van a resultar más eficientes que las empresas privadas y poco a poco le van a ir ganando espacio a las empresas privadas y hay una revolución silenciosa pero hay que impulsarlos con políticas públicas y creo yo que en estas oportunidades que tiene el progresismo debe apuntar hacia allá bueno Sole para finalizar en esta línea de para finalizar la entrevista en esta línea de generar ideas transformadoras que fortalezcan al progresismo de nuestros países y particularmente de nuestro país quiero cerrar con algo que tú ya dijiste pero los otros puntos que tú voy a decir en pocas palabras que se te viene a la mente cómo fortalecemos ya te referiste al extractivismo ahora pasemos a la cuestión indígena y al Estado plurinacional yo creo que es algo a lo que se debe fortalecer bueno sí la relación ahí con la plurinacionalidad el reconocimiento del Estado plurinacional yo creo que ha sido muy conflictivo quizá ahora no tenemos tiempo para andar en eso pero sí yo creo que en el caso de Ecuador se aprueba una constitución sumamente innovadora y progresista una constitución que garantiza y reconoce muchísimos derechos yo creo que casi todos los derechos ya están reconocidos en la constitución pero sí hubo un conflicto muy fuerte contra el tema de la plurinacionalidad y sobre todo porque el reconocimiento de la plurinacionalidad estaba banderado por el movimiento indígena con el cual el gobierno de la Revolución Ciudadana se peleó muy fuertemente generó conflictos sociales muy fuertes y también yo creo por esta concepción que tenía el progresismo del Estado de pensar el Estado como un ente digamos monolítico como un conjunto de instituciones digamos monolíticas que están al servicio de las grandes mayorías en el paradigma del gobierno de la Revolución Ciudadana en el cual no tenían que participar interesadamente y sectorialmente distintos grupos para apropiarse de parcelas del Estado pero eso llevó digamos a homogeneizar el Estado a no poder ver digamos este reconocimiento de distintas nacionalidades en los pueblos originarios en los pueblos y nacionalidades en el Ecuador y reconocerlas en el sentido de que participen genuinamente como el ejemplo que ahora yo ponía de reconocer y de dar paso a la consulta previa en aquellos casos de ciertos territorios por poner un ejemplo o la discusión por la educación intercultural y lingüe que yo creo que en Ecuador todavía falta mucho por discutir sobre eso sobre cómo digamos articular una educación digamos nacional y una educación plurinacional en el sentido de una educación intercultural yo creo que todavía hay muchos desafíos en ese sentido me parece que hoy en día todavía sigue siendo digamos muy sensible la posibilidad de que puedan dialogar el progresismo digamos encarnado por la fuerza UNES y los representantes del movimiento indígena vuelvo a insistir con esto no hay que confundir la dirigencia del movimiento indígena con las bases del movimiento indígena porque yo en octubre el año pasado vimos que hubo cierta discrepancia y cierta tensión entre las bases y la dirigencia pero estoy haciendo un gran paréntesis ahora pero me parece que es necesario digamos volver a discutir eso yo creo que como decía ahora el terreno está como muy sensible no veo condiciones para que pueda haber digamos un diálogo incluso de cara a las elecciones y una eventual digamos segunda vuelta que haya pero me parece que sí es importante tener en cuenta esto es uno de los grandes límites que tuvo el progresismo de poder digamos pensar al Estado más allá de algo homogéneo sino que el Estado es algo contradictorio y algo que se tensionan diferentes visiones ¿no? y que tienen que ha sido muchas veces el Estado un poco monocultural y esta interculturalidad de la que habla la constitución no se la ha aprovechado en toda la riqueza toda la diversidad y que con políticas públicas y un Estado consciente de aquello se puede construir la identidad ecuatoriana que tanto nos hace falta para poder alcanzar el desarrollo porque yo creo que una de las piedras que no nos impide desarrollarnos como pueblo es nuestra falta de identidad y que estemos alineados por los países del norte por la televisión y por Hollywood pero cuando no conocemos la cultura de nuestro país por ejemplo y ahí por ejemplo yo quisiera que se ingrese al programa de gobierno del binomio de la esperanza este tema de la educación intercultural llevarla realmente a la práctica yo no la veo de otra forma que no sea una educación realmente bilingüe como pasa en País Vasco en España donde estudian en euskera y en español y que ¿qué quiero decir con esto? es que todos los niños ecuatorianos y niñas ecuatorianas tienen que estudiar una lengua materna una lengua originaria de nuestros países sin desconocer la importancia de estudiar inglés francés pero debe ser obligatorio también que conozcamos al menos una lengua materna así se pueda yo creo que es la única forma de ir construyendo la interculturalidad de entendernos diversos pero iguales en este país tan rico en culturas otro tema Sole el feminismo la cuestión de género el feminismo anticapitalista y el progresismo bueno yo creo que hoy en día ninguna propuesta que venga que provenga del campo progresista puede excluir al feminismo ¿no? el feminismo llegó ya hace bueno hace varias décadas pero ahora se impuso de forma así dominante agarrasadora y yo creo que ninguna propuesta progresista puede dejar de lado al sujeto feminista al feminismo como sujeto ¿no? eso lo hemos visto ya hace varios años las grandes movilizaciones que llevan adelante las mujeres feministas que además pensemos que el feminismo no es solo una expresión de un movimiento en términos de género sino que el feminismo viene justamente a hacer una crítica muy fuerte al capitalismo esto que vos mencionabas ahora ¿no? porque el capitalismo lo que le interesa es seguir manteniendo esta separación entre lo privado y lo público ¿no? el capitalismo solo funciona a partir de esta distinción ¿no? lo privado tiene que digamos fortalecerse y dinamizarse y para eso tiene que haber también distribución de roles de género ¿no? las mujeres tienen que seguir a cargo de los cuidados ¿sí? en el sector privado en el sector de la familia entonces esa distinción entre lo privado y lo público es la que favorece al capitalismo sobre la cual se asiente el capitalismo el feminismo viene justamente a poner en jaque esa distinción ¿sí? viene a decir justamente que lo privado y lo público es una distinción política ¿sí? convenientemente ¿sí? formulada por ciertos sectores y que hoy en día justamente lo que hay que digamos que luchar es contra esa opresión que no es solo opresión hacia las mujeres sino que es hacia todos los sujetos negados por el sistema ¿sí? estamos pensando en pobres en indígenas en sectores o personas afrodescendientes migrantes ¿sí? todos aquellos actores y sectores grupos que han sido vulnerados y precarizados por el capitalismo entonces el feminismo yo creo que viene a ser ese sujeto que viene a expresar esa articulación de todos los sujetos vulnerados por el capitalismo entonces hoy en día una propuesta digamos progresista no puede dejar de lado eso y no reducir al feminismo solo una cuestión de género y mucho menos solo a una cuestión de violencia de género sino que es una crítica digamos radical que se le hace al capitalismo ese afán de lucro de los sectores capitalistas y de usufructuar y de aprovecharse además del trabajo no remunerado que cae sobre todo en las mujeres y el 90% del trabajo no remunerado es hecho por mujeres entonces me parece digamos fundamental que cualquier digamos programa progresista incorpore a las mujeres feministas y que yo creo que como para volver digamos a hacer una autocrítica creo que los progresismos fallaron bastante en esa cuestión no habilitar digamos ciertos debates no habilitar ciertos espacios relacionados con la ampliación de derechos estamos pensando en derechos reproductivos en derechos relacionados a la legalización del aborto y ha habido mucha tensión entre el movimiento feminista y los gobiernos progresistas y yo creo que esas heridas todavía no están sanadas y que me parece que hay mucho trabajo político y mucho trabajo pedagógico por hacer todavía Chévere Sole y ahora sí para finalizar un reciente artículo que escribiste que se llamaba La traición a la esperanza reivindicabas esto el valor de la esperanza quisiera que termines esta entrevista con un mensaje a los jóvenes que son quienes mayoritariamente siguen a la colmena un mensaje para la esperanza bueno en primer lugar diría no tomarnos a la esperanza como algo un principio moralista o un principio digamos utópico que digamos que plantea un escenario irrealizable yo creo que justamente como ahí planteaba en ese texto que vos mencionás pensar a la esperanza como un principio político es decir no podemos hacer política si no vemos la posibilidad de que se abran mundos mejores para todas y todos entonces a pesar de los tiempos sombríos que estamos viviendo sobre todo como yo planteaba ya al inicio en términos de retroceso democrático me parece que es importante volver a plantear esta necesidad de que a través de la política se puede hacer una transformación radical de nuestras sociedades ¿no? y yo creo que hoy en día es indispensable justamente que precisamente que los jóvenes sean los que se incorporen ¿no? esta es la renovación generacional la que necesitamos digamos que se incorpore digamos a la política pero la política pensada ¿no? como justamente una herramienta para transformar sino para reproducir el status quo reproducir lo que ya venimos atravesando estos últimos 3-4 años sino precisamente creer en la política y para eso necesitamos digamos involucrarnos en la contienda electoral a pesar de todas las restricciones y las limitaciones que desde el poder se está imponiendo ¿no? es necesario digamos animarse arriesgarse y yo creo que la política es eso ¿no? es arriesgarse a pensar en futuros posibles no utópicos en el sentido de no irrealizables sino que estén acá a la vuelta digamos de la esquina que se puedan llegar bien amigos y amigos de La Colmena si les gustó esta entrevista denle like compártanla y nos vemos hasta la próxima venceremos compas ¡Gracias!